¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Hoy os traigo un vídeo que me pedís constantemente en los comentarios de los vídeos y por redes sociales y es un vídeo en el cual vamos a hablar de las cartas que debéis conseguir, es decir, en qué cartas tenéis que gastar vuestros comodines para aseguraros tener los mejores mazos del actual estándar. Aquí arriba podéis ver los comodines de los cuales yo dispongo. Tengo un montón de comodines comunes y poco comunes, pero tengo unos poquitos raros y míticos, como a todos nos pasa. Pues en este vídeo vamos a hablar de en qué cartas debéis gastar sí o sí vuestros comodines raros. Ya hablaremos de los míticos en otro vídeo. Voy a centrarme en los raros porque hay muchas cartas de las que os tengo que hablar. Pero antes nada, un aviso crucial. Aviso a navegantes que sean nuevos en Magic, que no lleven mucho tiempo o que no sepan exactamente cómo funciona esto de las rotaciones. El formato estándar es el formato que está compuesto por cartas de estas colecciones. Este formato rota cada año en septiembre, cuando sale la colección de septiembre, y las colecciones más antiguas salen fuera de estándar, dejan de ser legales en estándar. Normalmente las cuatro colecciones más antiguas dejan de ser legales. Es decir, aventuras en Forgotten Rearms, Strixhaven, Caldain y el resurgir de Zendikar, en septiembre, dentro de seis meses, dejarán de ser legales. Así que a la hora de gastar vuestros comodines ya entra en vuestra decisión. Si queréis gastarlos en cartas que os van a durar solamente seis meses en estándar y que luego van a dejar de ser legales en estándar, serán únicamente legales en el formato histórico compuesto por todas estas colecciones, es decir, todas las colecciones de Magic, Arena. O si preferís, mejor dicho, gastar vuestros comodines en cartas que sí se van a quedar en estándar, Kamigawa, Innistrad, Compromiso Escarlata, Innistrad, Cacería de Medianoche, que tienen prácticamente dos años de vida por delante todavía en Magic, Arena. Una vez avisado el tema este de la duración de las cartas y de en qué gastar los comodines y en qué no, vamos a por las cartas en sí. Aquí he preparado un listado de las que considero que son cartas fundamentales, color por color. Notaréis que hay mucha diferencia de cantidades de cartas, pero ahora os explico los motivos, ¿de acuerdo? Vamos a comenzar con el color blanco. Fundamental tener alguna copia de Cueva del Dragón de Escarcha. No necesitáis cuatro copias de esto para ningún mazo. Contener una o dos como mucho para cualquier mazo blanco suele ser suficiente. Ahora veis si tenéis dos o tres, pues adelante, ¿vale? Pero si os sobran los comodines. Pero en principio no es necesario más que una o dos copias de Cueva del Dragón. Muy importante, todas las tierras que se convierten en criaturas son buenas. Pero especialmente la blanca es una de las que sí que os recomendaría que canjeaseis sí o sí, ¿no? Lo mismo pasa con esta tierra. Hay un ciclo de cinco tierras, una por cada color. Quizás la blanca sea la mejor de todas para Magica Arena. Os recomiendo que las canjeéis. Igual, esta con una o dos copias tenéis suficiente. No hace falta gastar cuatro comodines en esta porque es una tierra legendaria. A ver si luego no vas a poder jugarla por tener varias copias. Fundamental. Aspirante Aluminarca. Seguramente la mejor carta de estándar que no está prohibida o que no ha sido prohibida en estándar. De las que ha sobrevivido la Aspirante Aluminarca. La mejor rara seguramente de todo estándar, como os estaba comentando. Y es fundamental porque todos los mazos blancos de criaturas juegan Aspirante Aluminarca. No solamente en estándar, sino también en los otros formatos. Alquimia e histórico. Pero bueno, no estamos hablando de esos formatos hoy en día. En el vídeo de hoy quería decir. Pero en el actual estándar Aspirante Aluminarca, si queréis jugar blanco, gastad vuestros comodines en cuatro copias de Aspirante Aluminarca porque no os va a decepcionar. Ya digo, es tan buena que casi debería estar prohibida de lo buena que es. Luego tenemos Anuncio de la Boda. Este es para otro tipo de criatura, para otro tipo de mazos. No de tan de criaturas como la Aspirante Aluminarca. Pero la verdad es que podéis meter Anuncio de la Boda y Aspirante Aluminarca en un mismo mazo si lo deseáis. Esta carta cada vez se juega más y más. Se ha popularizado un montón y os la recomiendo totalmente si queréis jugar un mazo que sea no tan rápido como un mazo súper agresivo, sino para un mazo más de media velocidad, digamos. Atrapachizos de élite, lo mismo. Casi cualquier mazo blanco de criaturas o de media velocidad de los que estoy hablando podría llevar cuatro copias de Atrapachizos de élite. Una inversión muy buena, pero ojo con esto que os estaba comentando. Algunas de estas cartas, por ejemplo, la Cueva del Dragón de Escarcha, la Aspirante Aluminarca, el Atrapachizos de élite, son cartas que en septiembre rotan fuera de estándar y dejarán de ser legales. No así con el Eiganjo, Trono del Imperio, que seguirá siendo legal en septiembre durante un año más. O el Anuncio de la Boda, que seguirá siendo legal también. Tened eso en cuenta y ya digo, a lo mejor pensáis, bueno, para mí por seis meses me vale. Y luego ya, si acaso, pues la puedo, a ver, esta carta se puede jugar en histórico perfectamente, seguirá siendo legal en histórico. Histórico es el formato en el cual se pueden jugar todas las cartas de Magic Arena, resumiendo, ¿vale? Así que cuando tus cartas dejan de ser legales en estándar, pues bueno, las puedes jugar en histórico. Y lo mismo pasa con Atrapachizos de élite, que en histórico es una carta que se puede jugar perfectamente también, de hecho incluso es buena, ¿no? La última carta blanca que os quería recomendar, muy importante, es Ángel de la Legión. Realmente podéis meterlo prácticamente en cualquier mazo blanco de criaturas, mid-range, que se dice los de medio velocidad, o incluso en los de control. Porque tú metes un Ángel de la Legión en tu mazo, o dos, y el resto en el banquillo, ¿vale? Para poder acceder a ellos con su habilidad de entrar en juego. Es una carta que tú juegas una carta y te da cuatro, ¿vale? Las cuatro copias del Ángel de la Legión. En total, bueno, si llevas una de base y tres de banquillo, sería las cuatro copias, sería un cuatro por uno potencialmente, ¿no? Una carta muy buena, que pasa muy desapercibida como una de las cartas buenas, pero en este listado que estoy mostrándoos de cartas, que sepáis que no solamente he elegido las que yo creo, no, no. He elegido también, ha influido en mi decisión, las cartas más jugadas de estándar, y esta es una de las cartas más jugadas de estándar, que lo sepáis. Vale, color azul. En el color azul solamente hay dos raras que os recomiendo, y son bastante distantes. Es decir, ermitaño malévolo es una criatura para mazos de criaturas, muy disruptiva, excelente. Si queréis montar un mazo de criaturas que lleve azul, no tiene por qué ser mono azul, pero ojo, los mazos mono azules de criaturas, de tempo se llaman, están funcionando muy bien últimamente. Pero también a los mazos azules blancos o azul negro, de mid-range, agro control, a mitad de camino entre el agro y el control, ¿no? Esto, como digo, para mazo de criaturas. Y luego, y se me ha movido, Dios mío, estoy loco. Y luego, lluvia de recuerdos, que es una carta totalmente opuesta, porque es para un mazo de control. Un mazo de control puro que se puede permitir no jugar nada en un turno completo y al final del turno del rival lanzar la lluvia de recuerdos. Bueno, estas son las dos cartas azules en las que yo os recomiendo gastar como diners. Lluvia de recuerdos no rota en septiembre, se queda en estándar mañana más, al igual que ermitaño malévolo. Me parece increíble, pero esto pasa todos los años. Todos los años, cuando llegamos a estas fechas, marzo, abril, mayo, empiezo a avisar, ojo, cuidado con este tema, que las cartas rotan fuera de estándar. Pues ya ha empezado ese primer vídeo, que lo sepáis, en el cual empiezo a hablar de este tema. Porque aunque aún queda tiempo, quedan seis meses, uno no quiere tampoco tirar sus recursos o su dinero a la basura, ¿no? Y quiere sacar el máximo partido de las cartas. No digo que no las canjeéis, ¿vale? Yo, sinceramente, os recomendaría que canjeas esa espiante luminaria, aunque solo fuese por seis meses, porque es la mejor rara de estándar, seguramente, o de las dos o tres mejores raras. Al igual que el atrapachizos de elite. Además, os digo eso, que una vez que roten en histórico, siguen siendo legales, y así podéis empezar a... Si no habéis jugado nunca histórico y os interesa o tal, os la recomiendo que lo probéis histórico, ¿no? Un formato muy interesante. Así que del color azul, únicamente dos cartas raras. Y es que no se juegan prácticamente ahora mismo. Y diréis, ay, ¿por qué lo has puesto en maíz? ¿Por qué has puesto tantas blancas y solo dos azules? ¿Veis? Porque de verdad os juro de corazón, la palabra del niño Jesús, que es que no hay cartas raras azules que se estén jugando actualmente en estándar. Así que mejor para los que juguéis azul, decís, pues mira, más fácil va a ser montar el maíz azul si casi no se juegan raras. Sí que hay muchísimas comunes y poco comunes que se juegan en el color azul y que son buenas. Y lo mismo pasa, pero aún más grave, con el color negro. Por cierto, ya sé que, por cierto, aviso, las tierras son incoloras, ¿de acuerdo? Es cierto que he metido una tierra, he metido dos tierras que son... Las tierras son incoloras por definición, no poseen color, no tienen color. Otra cosa es que las tierras den un color blanco, ¿vale? No es lo mismo. Esta tierra da maná de color blanco y esta tierra da maná de color blanco. Pero la carta en sí es incolora. Todas las tierras son incoloras, ¿vale? Entonces las he puesto aquí, pues yo que sé, por no hacer otra categoría aparte para las tierras. Simplemente por eso. Así que soy consciente de que la colmena del ojo tirano no es una carta negra. Pero como da maná negro y no quería hacer una sección aparte para las tierras, la he puesto aquí. Esto es una buena noticia, como os digo. O sea, igual que para los magos azules, es una buena noticia que apenas haya raras buenas azules que se estén jugando en estándar. Lo mismo para el mazo negro, para los jugadores negros, para los jugadores del color negro. No necesitáis cartas raras para montar vuestros mazos. De hecho, a día de hoy hay una monoblack de control prácticamente en todos los formatos. Estándar, alquimia e histórico, los tres formatos que hay en Madre Carina. Hay una mononegra buena, competitiva en los tres formatos. Y es free to play en los tres casos. O sea, o casi free to play. Que lleva muy poquitas raras y míticas, muy poquitas. Y la razón es esta. Así que, buena noticia. Míticas sí que hay unas cuantas que ya os diré en el próximo vídeo cuando hable de las míticas. Sí que hay unas cuantas míticas que debéis conseguir. En las cuales debéis gastar vuestros comodines, ¿vale? Pero dentro del color negro, colmena del ojo tirano es la única rara que necesitéis a día de hoy para estándar. Eso sí, tres o incluso cuatro. Tres, yo creo que tres es el número, ¿vale? De colmenas del ojo tirano para un mazo. Pero vamos que si queréis meter los cuatro en un mazo, pues perfectamente podéis gastar los cuatro comodines. Pero si queréis apurar un poquito el tema de los comodines, tres es un número perfecto para este tipo de carta. Vamos con el color rojo. Con el color rojo pasa lo mismo. La única carta roja rara, bueno, que no es roja, el cubil de los go, que recomienda la tierra, que se convierte en criatura. Y además, el huevo ardiente. Pero ojo, el huevo ardiente no encaja en cualquier mazo. El huevo ardiente está pensado o está orientado más a mazos que puedan jugar hechizos, conjuros o instantáneos de altos costes. O de costes medios, pero que juegue muchos. Ya me entendéis, para poder dar la vuelta al huevo y que se convierta en el dragón de boca ceniza, que es la carta potente. Sobre todo, se juega en mazos azules rojos. Así que si queréis montar un mazo azul rojo en estándar, a día de hoy, como podéis ver, el mazo azul rojo lleva muy poquitas raras. De hecho, el ermitaño no lo jugaríais en un azul roja de control con esto. Porque solamente querríais jugar instantáneos y conjuros, ¿vale? Pero sí llevaríais estas cartas algún cubil de los go, los cuatro huevos ardientes. Así que, dentro de lo que cabe actualmente, si jugáis estos colores azul, negro o rojo, no vais a encontrar demasiadas raras. El problema es más en el blanco o en el verde. El color verde sí que tiene también muchísimas raras. Os meto también la tierra... Os preguntáis, oye, ¿por qué no has puesto la tierra azul? La tierra azul no es tan importante. A ver, que si vais a jugar azul la vais a necesitar. Pero no es primordial, no es la primera... No, gastad vuestros comodines. Lo primero en la tierra azul que se convierte en criatura. No, no tenéis que gastar iros comodines. Este listado quiero que sea una guía de base para aquellos que tenéis unos pocos comodines y queréis gastarlos de la mejor manera posible. Y creo que la tierra azul es que cuesta 7 activarla, ¿vale? Es un poco... Bueno, cuesta 6 activarla más ella misma. O sea, tienes que tener 7 tierras en juego para poder empezar a atacar con ella. Como es tan cara, aunque es importante, ¿vale? Ya digo, si vais a jugar azul la vais a necesitar. Pero no sería lo primero en lo que gastaría los comodines. Me he explicado, ¿no? Bueno, como decía, el color verde igual, su tierra verde. Y clase explorador, excelente. Mazos agresivos. El verde está ahora mismo prácticamente orientado totalmente a mazos agresivos. Líder de la Javiolicántropa. Una criatura increíble. Por 2 de mana es un 3-3. Y además tiene otras dos habilidades buenísimas. Troll de la Espesura Antigua, lo mismo. Por 3 es un 4-4. Arroya con otras dos habilidades buenísimas. Y carruaje de Sica, que es seguramente la mejor rara de estándar. Que no está prohibida todavía. Y ya no tiene pinta de que la vayan a prohibir, ¿vale? Ya le han dado bastantes avisos al carruaje de Sica y no la han prohibido nunca. Así que yo creo que ya con los 6 meses de vida que le quedan en estándar, no creo que lo vayan a prohibir el carruaje. Pues el carruaje de Sica, junto a la Aspirante Luminarca, son las dos mejores raras de estándar, con total seguridad. Y las dos rotan, por cierto, en septiembre. Que es una cosa que es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Bueno, el mazo verde, el mazo verde es un pack, ¿vale? O sea, es decir, por ejemplo, esta criatura se puede jugar en diversos mazos. Esta criatura se puede jugar en diversos mazos. Esto se juega en un mazo totalmente distinto al mazo en el cual se juega a Trapachizos de Elite normalmente. Igual pasa con Aspirante Luminarca. ¿Vale? Pero en el color verde van todas de la mano. El color verde solamente se juega más o menos a nivel competitivo en un único mazo, que es la mono verde agresiva, y lleva todas estas cartas. Así que si os gusta el mazo verde agresivo, id preparando unos cuantos comodines raros, porque vais a necesitar por lo menos un par de guaridas de la Hidra, por lo menos 3 clases explorador, 4 líder de la Jarelecántropa, que es la mejor carta, al igual que 4 troll de la Espesura Antigua. Y aquí si me apuráis, creo que si metéis 3 carruajes de Sica, no es tan grave. No es obligatorio llevar los 4, son legendarios y son muy buenos, ¿vale? Pero creo que si lo dejáis en 3, o sea, lo digo, si os faltan comodines, 3 carruajes. Si os sobran comodines, los 4 carruajes para adentro, ¿vale? Pero sería un poco la idea, ¿no? Y por último he dejado cartas multicolores, ¿vale? Únicamente os he puesto 3 cartas multicolores, que son raras, y que yo opino que son casi obligatorias, ¿vale? Actualmente en estándar, y si vais a jugar la combinación azul-roja, sin duda vais a necesitar dictados prismaris. Es raro el mazo que juegue 4. Normalmente 2 o 3 suele ser la cifra habitual de dictados prismaris, dependiendo del mazo también, lógicamente. Por su versatilidad tienes 4 opciones, elegir 2. La versatilidad es clave en Magic. Y la iteración galvánica que copia hechizos. Entonces tú lanzas la iteración galvánica. También igual, a día de hoy no hace falta llevar 4 iteraciones galvánicas en ningún mazo, porque la carta con la que mejor combinaba la prohibieron, que era la epifamía de Aldon, la que daba turnos extras. Así que ahora esta iteración galvánica es más, pues yo qué sé, para elegir qué hechizo duplicar que te pueda dar un buen valor, digamos, en la partida. No es obligatorio un par de copias o 3, de esto también sería suficiente. Y por último, para el mazo blanco-negro de control, que lleva raras negras ninguna, o esta si acaso, si me apuráis, y raras blancas, ese mazo blanco-negro que os digo agro-control, ¿vale? Porque lleva muchos bichitos, pero son todos comunes y poco comunes. La otra carta que lleva es anuncio de la boda, que es crucial, ¿vale? Entonces con 4 anuncios de la boda, 2 o 3 colmenas del ojo tirano, y 4 versos desmaterializadores, desmaterializadores. Ya tienes todas las raras del mazo blanco-negro, que es bastante bueno, y no lleva demasiadas raras. Luego sí que lleva unas cuantas míticas también, pero bueno, no es de lo más loco. Bueno, pues el verso desmaterializador es uno de los mejores removals del actual estándar, y si vais a jugar blanco-negro, tenéis que gastar 4 comodines en esta carta, porque es fundamental. Así que esta es un poco la idea, os quería comentar qué cartas de cada color tenéis que conseguir con comodines. Tenéis que gastar vuestros comodines en estas cartas. Es decir, ¡ay, es que a mí me gusta el color verde! Pues necesitáis estas cartas. ¡Ay, es que me gusta el color azul! Estas de enhorabuena, solo necesitas estas dos raras. ¡Ay, que me gusta el color negro! Pues mejor todavía, solo necesitas esta carta rara de aquí para tu mazo negro. Vale, he dejado las míticas aparte, porque no quería que el vídeo se hiciese demasiado largo, ni tampoco quería irme demasiado por las ranas. Me quería centrar en un tipo de comodín, que es el comodín raro. Y a lo mejor os estáis preguntando, oye, ¿y no vas a hablar de los comodines comunes y poco comunes? No. No, porque a poco que juegues un Mesa Magic, te van a sobrar cientos de comodines comunes y cientos de comodines poco comunes. Así que no vais a tener problemas. Vais a cogear a la carta que queráis, constantemente común o poco común, y ya está. El problema es con las raras y las míticas, que esas sí que se gastan pronto. Y es así que necesitáis un poco, digamos, asignar vuestros recursos de la forma más eficiente posible. Nada más, así que estad atentos. Si os ha gustado este vídeo, comentadlo debajo, dadle a like, compartidlo con vuestros amigos o con cualquier persona que creéis que le pueda ayudar. Y así tengo yo la noción de que os gusta, os interesa, y sigo trabajando un poco por este camino. Porque esto, la verdad, es que es la primera vez que lo hago en la historia del canal. Así que quiero saber si realmente funciona. Me pareció buena idea. Me lo propuso un amigo y dije, me parece ideal. Me dijo, yo llevo meses sin jugar a Magic Arena. Quiero volver a Magic Arena. Yo lo que quiero es ver un vídeo que me diga en qué gastar los comodines. Y dije, coge, pues tienes toda la razón. Hay mucha gente que va, viene, gente que empieza, gente que simplemente quiere saber en qué gastar sus comodines, porque es lo más importante de este juego. Y dije, pues es una idea genial, lo voy a hacer y así estoy haciendo el vídeo. Así que espero que a él también le guste. Bueno, muchas gracias a todos por verlo. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!